La verdad un partidazo, para mi hoy el mejor partido, junto con Holanda Y creo que estamos bien en la final, estamos bien en la final, hoy nos viene el cachetazo de Arabia a tiempo Re emocionado, re emocionado, te juro que el mejor partido que jugamos hasta ahora Como todos los partidos, la res sufrimos, como siempre, ya estamos acostumbrados Pero bueno, estamos en la final, una vez más, una vez más en la final Una locura, una ilusión gigante, ojalá que se dé Creo que hace mucho que no se da, que estamos así como tan ilusionados y tan unidos Como en este año, para poder llegar acá y creo que estamos todos tirando para el mismo lado Que eso es muy lindo, creo que no se vive mucho lo mismo en otros países como se vive acá Entonces, me parece único Havida con el segundo Tres y no hemos votado, no hemos votado No, no hemos votado, no hemos votado Hrvatska es la primera y la segunda y la segunda y la segunda y la primera y la segunda y la primera y la primera y la primera y la próxima por lo que me desgubo, pero en todos los casos, estoy muy feliz por nuestra hija. Mi agradezco que me hicieron en el top 4. Es un gran успех. Espero que ahora podamos ser el tercero.